bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo madre de yailin podría pelear la custodia de su nieta que diría anuela el abogado de wanda díaz pretende demostrar que catleya está viviendo en un ambiente que no es adecuado para una pequeña mientras te casi 699 y ne confiesa que su relación con la más viral está mejor que nunca cristian evangelista abogado de wanda díaz la madre de yailin dice que la legislación dominicana autoriza a los abuelos independientemente de que no sean los padres a tener y poder solicitar una guarda cuando ellos pueden demostrar que ellos garantizan el mejor bienestar para ese menor la señora wanda y su abogado pretenden demostrar que la niña no está viviendo en un ambiente que no es adecuado para ella dice el abogado de la madre de yailin que cuando ven que ese interés superior del menor se ve afectado por las actuaciones de la madre y como de las personas que se está rodeando entonces el tribunal valora eso pero aunque la ley dominicana lo permite no es tan fácil porque tendría que llevar varias audiencias en las que debería estar yailin y también anuel porque es el padre de la niña también irá a la casa de yailin y ver en qué condiciones vive y preguntarle a anuel si quiere la custodia de la niña para entregársela a la abuela a tener y poder solicitar una guarda cuando ellos puedan demostrar que ellos garantizan un mejor bienestar de ese menor la señora wanda y su abogado pretenden demostrar que la niña está viviendo en un ambiente que no es adecuado para ella cuando ven que ese interés superior del menor se ve afectado por las actuaciones tanto de la madre como con las personas que se está rodeando entonces el tribunal valora eso el tribunal valora eso